Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque se prenden los senadores de la oposición ante el punto de acuerdo que expone el senador Martín Batres para llevarlo a comisión. Pero antes vamos a pasar el número de FEDETEL para que denuncie los delitos electorales, para que este número se lo des a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares y a todo el pueblo en general. Es urgente compartir para que la mafia del PRI-REDE y los delincuentes que están agrupados en esta organización de mexicanos contra la corrupción, intelectuales de Quinta, no puedan hacernos un fraude, amigos y amigas, porque hay que recordar que hoy quieren llegar al poder, quieren quitarle la Cámara de Diputados al presidente López Obrador para echar abajo todas las reformas que ha hecho en beneficio al pueblo de México. Hoy ya no tienen las manos libres para robar y esto es lo que los tiene bien enfurecidos a los señores neoliberales, a los señores de la oposición, a los señores empresarios, intelectuales, orgánicos. Amigos y amigas, vamos a ir a esta información, vamos a ponerte el número del FEDETEL. Ahora sí vamos a ir al punto de acuerdo que mete el senador Martín Batre que tiene hoy desquiciado a la Alianza Federalista y al señor Dante Delgado. Vamos a ir al Senado de México. Senador Martín Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad en la Comisión de Hechos Ilícitos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes del extranjero a través de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para financiar las campañas de la coalición electoral denominada Vapor México que integran los partidos políticos de acción nacional, del revolucionario institucional y de la revolución democrática en el presente proceso electoral 2020-2021. Solicito al senador Martín Batres active su dispositivo. Muchas gracias, presidenta. Le pregunto si se escucha bien. Se le escucha perfecto, senador. Muchas gracias. En un extraordinario trabajo de investigación sobre una red de falsas organizaciones de la sociedad civil, el periodista Álvaro Delgado desenmascara, desnuda, a esa falsa sociedad civil, que en realidad es un tejido de poderosas y tenebrosas relaciones de intereses que se reciclan en una incesante triangulación entre gobierno, órganos autónomos, organizaciones extranjeras, organizaciones empresariales, grandes consorcios económicos y falsas organizaciones de la sociedad civil. Esas redes rotan a los mismos personajes que a veces son funcionarios, a veces integrantes de órganos autónomos, a veces empresarios, a veces integrantes de la disque sociedad civil. Es un conjunto de representantes poderosos y oscuros intereses económicos y políticos. Hay muchos casos. Ahí tienen el caso de Max Kaiser, que fue el abogado general del IFE, hoy INE, y después fue funcionario de Coparmex y también fue funcionario en el gobierno de Calderón y hoy es integrante de Mexicanos contra la corrupción. Está el caso de Amparo Casar, funcionaria de gobernación con Fox y después integrante de Mexicanos contra la corrupción. Juan Pardinas, funcionario del Instituto Mexicano de Competitividad y ahora director de reformas. De reforma, Jesús Reyes Heroles, funcionario de Pemex, integrante del grupo GEA, asociación civil y luego funcionario ejecutivo de consorcios energéticos. El caso de Santiago Crill, que fue del IFE y luego de gobernación. Juan Molinar Orcasitas, lo mismo. Guillermo Valdés, de GEA, asociación civil y después director del CISEN. Y uno de los más importantes personajes de este tipo es Claudio X. González, es operador de diversos mecanismos de tráfico, de influencia, de extorsión al gobierno y de tráfico de recursos por diversas vías. Él se convirtió en uno de los más importantes operadores de la reforma educativa de Peña Nieto y en uno de los más importantes beneficiarios de los fondos, de los fideicomisos y del CONACYD, entre otros recursos públicos. Ahora opera recursos del extranjero. Esas operaciones impresionantes de muchos millones son lo que explica cuántos recursos manejó, por ejemplo, Amigos de Fox en alguna época. ¿O es lo que explica, por ejemplo, también, que con una serie de operaciones inusuales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León pueda manejar 170 millones de pesos de triangulaciones entre diversas empresas sospechosas? Eso se tiene que investigar, por cierto. Se tiene que investigar a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a Nuevo León, aunque vengan a gritar aquí los de Movimiento Ciudadano, se tiene que investigar. Y qué bueno que el presidente de la República lo denunció, como cualquier ciudadano, porque todo ciudadano, incluido el presidente, está obligado a denunciar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Ahora bien, en días recientes, en el semanario Contralínea, se documentó ampliamente una investigación en la que se afirma que grupos de intereses políticos y económicos extranjeros de Estados Unidos financian con 25 millones de pesos a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. El monto representa el 20% de los ingresos totales de esa agrupación civil entre 2019 y 2020, cuando era presidida por Claudio X. González Guajardo. Esa asociación civil, supuestamente dedicada a defender el Estado de Derecho, es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático contra el gobierno federal. Afirma en su página de internet tener donantes, tener donantes en un número de 1050, y de los cuales destacan, por ejemplo, la USAID de los Estados Unidos, y la NID, así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la Suiza, ACE-E. Así, estas organizaciones han financiado a mexicanos contra la corrupción, quienes han recibido 208 millones de pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales. Así, derivado de los hechos descritos, el pasado 6 de mayo la presidencia de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en la que se solicita información respecto del financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un hecho público y notorio que el 20 de octubre del año pasado se presentó la iniciativa Sí por México, en la que participan, precisamente, entre otros integrantes de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, incluido Claudio X. González. Y el 10 de noviembre de 2020, esa organización Sí por México anunció públicamente su respaldo a una coalición política formada por el PRI, PAN y PRD. En ese orden de ideas, resulta indispensable conocer el destino de los recursos provenientes de grupos extranjeros de interés económico y político hacia la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X. González Guajardo, toda vez que pudieran desprenderse diversos delitos y graves delitos, entre ellos los de carácter electoral, así como la vulneración de la soberanía nacional... Concluya, senador Martí, por favor. ...policiones políticas del Estado mexicano. Concluyo, senadora presidenta, tomando en cuenta que la ley general en materia de delitos electorales señala en su artículo 7 que incurren en delitos electorales quienes por sí o interpósita persona proporcionan fondos provenientes del extranjero, un partido político, coalición, agrupación política, un candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral y que son obligaciones de candidatas y candidatos rechazar toda clase de apoyo político o propagandístico proveniente de extranjeros, es que solicito que ponga en consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía especializada en delitos electorales para que en ejercicio de sus resoluciones inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad en la Comisión de Hechos y Místicos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes de grupos de intereses económicos y políticos extranjeros a través de la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad para financiar campañas políticas a favor de una coalición formada por los partidos PRI, PAN y PRB y en contra del gobierno de la República. Muchas gracias por su atención. Se turna a la primera comisión de la oposición. Podríamos pasarnos mucho tiempo diciéndote qué es lo que han hecho los diputados federales de la coalición Juntos Haremos Historia. Todo lo han hecho al favor de México. Todo lo han hecho al favor de los mexicanos. Hoy ya no pueden robar a gusto los señores de la oposición. Por eso quieren quitarle la Cámara a diputados al presidente López Obrador. Este 6 de junio no lo vamos a permitir. Vamos a salir a votar con entusiasmo, con gusto a favor de Morena a favor de la coalición Juntos Haremos Historia. Nos vemos en el próximo video.